Atentos, muchos por su banda sonora fueron capaces de descubrir el personaje que voy a ser el día de hoy Muchos lo conocen por su velocidad, muchos lo conocen porque su nombre es similar a lo blanco que sale de las cámaras para tener más iluminación El día de hoy y con ustedes, nada más y nada menos El mejor superhéroe del universo, el que diga lo contrario me puede chupar la pin O sea, me hace mucho culo esto igual ¿Quieren que les demuestre que soy yo en serio? O sea, Carre me pidió que me quede acá Yo lo banco una banda, Carre Voy a traer el control del aire, ¿ok? ¿Están listos? Prepárense, ¿eh? Literalmente ustedes pensarán La agarraste porque estaba al lado Es lo que pensaría cualquiera que no tiene la capacidad de ver un superpoder Les voy a mostrar lo rápido que soy, ¿ok? Acabo de ir a México De México me fui a Guayana Francesa De Guayana Francesa me fui a Madrid De Madrid di un paseo por París Hasta Afganistán Y volví a Argentina ¡Alto ahí! ¡Destente! Le erré Maté a un civil Ay, ya lo puedo creer Hola, me llamás mucho la atención a mí Me gustan los superhéroes Somos muy malos los superhéroes Acabo de hacer algo muy malo Yo no creo que sean malos Yo creo que son muy buenos ¿En serio lo decís? ¿Te lo digo muy en serio? ¿Qué tal? Era yo Lo admito ¿De verdad pensaron que era él? Flash no es enano Listo, permabón Permabón y que no escriba más en el chat Estoy para jugar algo igual, ¿eh? ¿A los sims quieren? Ella quiere que le parrota el C-U-L-O ¿What? ¿Escucharon ese ruido? Fue rarísimo, boludo Se viene Se viene un poco de ñiqui ñiqui ¡Mentira! Ok, para empezar El día de hoy de los sims Hoy real no troll Soy espirinista Y quiero ver esto ¿Qué es esto? Perdiendo el control Por temer a no cumplir su sueño Se acabó Rodrigo está hasta el gorro De esa molesta sensación Que le dice todo el rato Que haga esto o aquello O hace lo que le da la gana O no piensa mover un dedo Y bueno Pero que haga lo que le da la gana ¿Quién le está diciendo que no, boludo? ¿Me está jodiendo? ¿Por qué están enfadados? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que quiere hacer? Si no me dice que es lo que quiere hacer esto Ah, hay que dejarle un poco Que haga lo que quiera Ok, ok, ok Y voy a tener que dejar de ser yo Por un rato Para que haga un poco lo que quiera ¿Qué hago acá, amigo? Juego con una llama ¿Y esta? ¿Cómo estás? Ya se distraía Eh, yo creo que voy a ir a visitar un poco ¿Qué haces raro? Voy a ir a saludar a los chicos Chicos, voy a tocar la puerta Y si no me dejan pasar Entro a la fuerza Sé que estás ahí Atendeme Atendeme porque sé que estás ahí ¿Qué estás mirando, carches, amigo? ¿Perdón? ¿Disculpa? No, no No, no No, otra vez no Déjà vu Vamos a saludar a los pibes Bueno, sí Tiene mucho sentido Como si fuera tu casa No te preocupes Rodrigo ha descubierto Los siguientes rasgos de Axos Freaky Chicos, me voy a entrometer en la charla Siento que me están sacando el cuero Siento que están hablando mal de mí Me tengo que meter en la charla Escuchame, ¿por qué se fue justo cuando Ay, amigo, no conectamos? Cuando él viene a hacer A querer dialogar conmigo Yo me Siento que no quiere hablar conmigo Axo No sé por qué No sé qué estaría pasando No puede ser que cada vez que quiera hablar Con vos te vayas, amigo Esto lo tenemos que solucionar Termino de cagar y lo solucionamos, ¿ok? Te voy a decir algo ¡Elisa! Ay, la última vez le fui infiel ¿Este quién es? Presentación grosera Estás hablando con mi novia Estoy haciendo burla Porque estás hablando con mi novia Ok, bueno, mirá Te voy a mandar a freírse macornios No, está muy triste ella ¿Se enteró? Vamos a llegar el día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lo que hice Fue solamente una equivocación No vamos a volver a suceder Obviamente No tenés que perdonarme No me parece justo Te voy a ofrecer un masaje Si te parece Acá en el medio de la nada ¿Ves? ¿Ves que nos llevamos bien? Te voy a intentar animar Te voy a hablar de cocina Que a vos te gusta mucho eso ¿Qué? ¿Hacerse mejores amigos? ¿Pero qué pasó con lo que teníamos, amor? Ahí está ¿Ves que nos llevamos bien nosotros? Te voy a profesar mi amor eterno Con ella no lo hice Y te voy a... Y te voy a... Echale entre los brazos Me encantan los brazos Ahí está Bueno, mandate a mi casa Sí Está bien ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení, 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 vení Vení un toque Chame una cosa ¿Por qué me está molestando? Te la hago fácil ¿Volvés a pasar? ¿Por mi hereda? No hay más No pases más por mi hereda ¿Cómo que te gustó? ¿Qué hace este tipo en mi casa? No, lo voy a mandar a freírse a macornios ya No, a este lo mato, amigo A este lo mato Date de mi casa Date de mi casa ya ¿Qué haces? No quiero No quiero nada No quiero nada ¿Qué? Ah, creo que estoy malinterpretando la situación Chicos No, no, no Salí de ahí, salí de ahí No, flaca Sos la más molesta No te vas a sentar ahí Voy a marcar territorio Quiero que marquemos el territorio Flaco Tiene que ser mentira, hermano Te lo estoy diciendo en serio Tiene que ser un chiste de mal gusto No puede ser ¡Barry! No, ¿qué haces rascuñando eso? ¿Y si hoy Robles va a ir a conocer a alguien? Oh, no ¡Bah! ¡Bah! Lo voy a contar a Robles Se lo voy a contar Este hay que hablarlo Miren quién está acá Espero que no tengas un bebé en tu interior Es lo único que te pido Ah, su Ah, su Vas a tener que explicar las cosas acá ¡Ja, ja, ja! ¡Mabies! ¡Hana! ¡Fazub! ¡Finnit Barpo! ¡Fazub! 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 ¿Están a entender que su madre es una llamada? ¡Uniturb! ¡Oh, Millobi! ¡Oh, Charly! ¡Ja, ja, ja! ¿Spring qué está haciendo? ¿Spring? Pará un rato Si no es la compu Es la tele, amigo Pará un segundo ¿Qué estás viendo encima? Me barriquen orejas de perro de repente, ¿no? No está yendo Es mentira ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ah, me asusté Amigo, escuchá Nadie te la va a sacar Nadie te la va a robar, ¿sí? Nadie la va a sacar de donde está ¿Y si juego un poco? Ah, qué lindo Bueno, no la va a acariciar mucho ¡Uni! ¿Te puedo pedir una foto? ¿Está Goncho acá? Le voy a pedir una foto a Goncho Permiso ¿Qué tal? ¿Qué haces, Gon? Presentación amistosa Me quiero llevar bien con Goncho Gonza ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigazo? ¿Uni, por qué estás durmiendo? Escuchame, Uni No tenés que dormir, amigo Es muy temprano Son las 12 recién Es temprano Es muy temprano ¿Vamos a conseguirle novia Sprint? Sin respeto, ahí, dale ¡Ah! ¡Hola! Juan Guarnizo Presentación grosera Mira, Gon, la puta que me parió, amigo Es que llevo desgracia a todo lugar donde voy Saina, no lo puedo creer, amigo Vos lo podés creer, amigo Yo no lo puedo creer, amigo Yo no lo puedo creer, amigo Yo no lo puedo creer, no puede ser real, amigo ¡Ari, se está prendiendo fuego, amigo! ¡Por favor! Amigo, por favor, hace algo Amigo, Juan Guarnizo salió corriendo Ah, no, mientras tu esposa se estaba prendiendo fuego Mirá cómo está tu hijo ¡Qué hijo de puta que sos! No, mirá cómo quedó Mirá cómo quedó, Ari No lo puedo creer, amigo Juan, anda acá Anda acá, Juan Metete acá Che, Ari, dejate algo medio sucio acá No, esto no sirve más Esto está totalmente prendido fuego ¿Qué hiciste, Juan? Qué cagada, ¿no? Está muy enfadado, amigo Pobrecito ¿Por qué lo molestan? Yo no quiero que lo molesten Yo le voy a ir a hablar bien ¡Practicar combate! ¿Qué pasó? Ya está, es hora de casita Cuando toca casita, toca casita ¡No puede ser, flaco! ¡Te acabo de soltar, amigo! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué estás jugando al Roblox encima? ¿Qué hacemos? ¿Remodelamos un poquito la casa? Yo creo que esta habitación A ser un poquito más grande Creo que la cagué, chat Acabo de hacer lo mismo Ah, puedo, mirá Pará, 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 pará Porque esto puede ser interesante Ok, bueno, bueno Es bastante, es bastante esto igual Ah, pero le rompí el techo ahora, ¿no? Ay, ay, ay ¡Ah! Ah, no hay piso Hay un poco de cuarto en tu árbol Chupame la p... Amigo, estuve reconstruyendo la casa Una hora y vos seguís en la PC De corazón, ya no sé cómo pedirte las cosas De corazón te lo digo Bueno, bastante bien Qué random que son los bichos estos, boludo